A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice. Créeme, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ella está aquí. No tengas miedo, que todo va a salir bien. Estoy con mi madre. Hola, cariño. ¿Puedo verla? Va a ser muy morena, como tú. Yo quedaré la vida más étnica, ¿eh? ¿Cómo creo que sea mi hija, Janice? No sé qué te habrá contado Ana de mí. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. ¿Cómo tubebo? No sé qué te habrá contado Ana de mí. ¡Vamos! Gracias por ver el video.